Soy Adrián Zapata, un agricultor de aquí de Milagro. Esta finca es una finca en cultivo de aspersión. Andamos moviendo unas 500 toneladas de brócoli hacia el mercado de congelado. Trabajamos con Yelagri Ibérica. Es una parcela de 5 hectáreas. Está destinada al cultivo congelado y no tiene ningún tratamiento, la verdad. Está sin fungicidas ni insecticidas. Es una parcela que está destinada al producto con residuo cero. Buenas Adrián. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal va eso? Muy bien, aquí, en nuestra finca de brócoli. Estamos trabajando esta variedad, que es nuestra variedad SAR, que es la que va en las plantaciones de agosto. Sabes que en Titanium, que ya llevamos más años trabajando, ya es en septiembre, y SAR la tenemos para agosto. ¿Y qué te parece cómo se ha comportado este año la variedad? Muy bien, es una planta que hace muy alta, mucha altura, fuerte y muy pesada. En principio, se ve. Esperemos el resultado. Esperemos a ver cuando la pesemos el resultado que tiene, ¿no? Yo la veo la parcela muy sana. Me decías que tenías problemas del año pasado. Esta parcela ya tenía muchos problemas, venía detrás de muchos años de brócoli y ya empezamos a tener bastante problema de botritis por ser un cultivo tan repetitivo en esta parcela. Gracias. Y este año está, yo la veo muy sana. Este año la parcela no tiene nada de botritis. Vamos a comprobar el peso, porque yo creo que de una cabeza para ver qué tal están. Y lo veamos a ver cómo pesa. Está sana, no tiene nada de botritis, es realmente muy preta. La calidad del florete luego estará bien. Que todas fueran así, ¿verdad? Tiene pocos problemas, la verdad, a la hora de cortar, de llevar hoja hacia la fábrica, que es un problema también para las fábricas. Como se ve, es una planta que ha hecho mucho tallo. Y ya veis, realmente, la altura que llevaba. Que está totalmente todo el tallo macizo, que en ningún momento ha tenido el riesgo. Que eso es otra cosa de las cosas importantes que no ha presentado tallo hueco. Ellos lo que quieren es un florete limpio. Eso es. Y bien formado. Y bien formado. Y realmente es donde aprovechan el brócoli. Que este es el troncho que se quedaría una vez el brócoli limpio. O sea, ahí está todo el florete. Y la calidad del floreteado es muy buena. Ya podéis ver que es el troncho que se queda. O sea, realmente se ha aprovechado la piña al completo. O sea, solosamente se va a deshacer esta parte del brócoli. La calidad del florete. Al final ellos también aprezan, quieran que no, menos problemas en el floreteado. Y menos trabajo que tienen que hacer. Y luego además estos brócolis también tienen algo más de dulzor. Muy dulce. Más dulzor. Para que nos gusta mucho comer el brócoli. ¿Qué pasa, Adrián? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿El último viaje? Sí. Aquí ya terminando la variedad de sal. Y la bañera esta que llevas, ¿cómo crees el peso que suele hacer? Pues cualquier otra variedad. Estaba pesando unos 5.600 y estaba llevando hasta los 6.700 kilos. Hostia, es casi mil kilos más de peso de diferencia. Una barbaridad. Que se nota la diferencia en el peso, ¿verdad? Sí. Hemos cogido la verdad de la segunda pasada el 100%. Cuando al principio cogimos la primera pasada muy poco. Y en esta segunda pasada hemos quitado. Y la sanidad y tal, ¿le has visto algo de mancha o no? Muy bien. La verdad es que ha sido un año muy malo. Ya hemos recogido más de 200 litros de agua en cuestión de 3-4 semanas. Y ha sido un brócoli que cualquier la variedad competencia de esta variedad ha estado muy castigada por la agotritis y la mancha. Y este brócoli la verdad es que ha ido muy bien. Ha estado más sano, ¿no? Al elevar la cabeza corre mejor el aire y ha estado más sano se queda menos el agua. Y eso, pues me alegro. Y a llevar el último viaje y a ver que salga bien los kilos. Seguiremos poniendo esta variedad. Muchas gracias, ¿no? Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que José Félix, acabando la faena de la tierra, ¿no? Ya le hemos dado el último repaso y ahora picarlos. Eso sí, ¿qué hacéis con él? ¿Lo metéis las ovejas o lo picáis? Lo picamos porque esto lleva mucho potasio y luego a poquito nitrógeno que se le echa, pues ya tienes ya estabilizado la tierra. Enriqueces el suelo y le das una buena estructura con esto. Pues eso, bien, aprovechándolo hasta el final, como debe ser. Para luego tener otra buena cosecha esa. Muy bien. Ya, pues. Venga. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!